Un amor tuve que fue todo mi cariño Pero se fue con rondo desconocido Y le valió dejar este pecho herido Y destrozado este pobre corazón Y destrozado este pobre corazón Y he preguntado por dónde andas, no lo niego No para verte, sino para estar más lejos De tu presencia yo no quiero ni el recuerdo Porque otros brazos hoy me brindan su calor Porque otros brazos hoy me brindan su calor Tengo noticias en asuntos financieros No andas muy bien que te entregas por dinero Y las caricias que me dabas me dijeron Las sigues dando, pero ahora sin amor Las sigues dando, pero ahora sin amor Gracias Gracias Gracias